Y abrimos el último bloque de Redacción Abierta, obviamente hablando sobre lo que tendrá lugar este domingo, domingo 28 de julio. La verdad nos llena el corazón tener tantas muestras de afecto, de apoyo y eso se va a materializar. Nuestros compañeros, la verdad que vienen laburando mucho, muchísimo para materializarlo en un festival para de alguna manera devolverles un poco. José Fratari es periodista de los SRT y ahora en calidad de productora podría ser. José, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Cómo estás Martín? ¿Todo bien? Gracias por venir. Sí, ahora sí en el rol este de producción un poco de junto a un montón de compañeros. La verdad que esto fue una iniciativa colectiva y la estamos haciendo así, se está llevando a cabo de esta manera también. Bueno, está bueno, está bueno, el laburo, a ver, ya nos metemos en la grilla, ya nos metemos en cómo va a ser el labor y demás. Pero yo decía, bueno, las muestras de afecto son inmensas, llegaban mensajes y demás. Y se empezó a gestar eso. Digo, un laburo de producción que fue duro, pero incluso hasta por decir, bueno, che, mirá, tenemos que acostar la grilla, ¿no? La verdad que sí, es bastante intenso el trabajo, pero es súper reconfortante esto, que los artistas vengan con de total voluntad y de onda para apoyarnos, para poder mostrar nuestra lucha, no solo la nuestra, sino también la de los compañeros de la Asamblea de Radio Nacional y de los medios autogestivos. La idea es contar un poco lo que nos pasa, pero también la otra idea es devolverle un poco al público y a nuestros oyentes, televidentes, todo el apoyo que nos dan con un lindo espectáculo, con una buena, linda tarde para compartir con nosotros y poder abrazarnos y contenernos en este momento que estamos viviendo. Bueno, lo dijiste recién y lo remarcamos también y está presente porque, a ver, si hemos tenido visibilidad de la lucha que llevamos adelante los trabajadores de los SRT, justamente porque ustedes se han enterado por acá, por estos medios, pero también, en su modo, amigos, oyentes, televidentes, que vienen de los medios autogestivos y los medios públicos, en este caso Radio Nacional de Córdoba, que si no fuera por ellos, bueno, en otro lugar de los medios cordobeses no se ve esto, ¿no? Exactamente, sí. Cuesta la visibilización del conflicto y la verdad que entre estas tres entes, digamos, que vos nombraste, está la base para poder difundir todas nuestras problemáticas y que el público se entere de lo que vivimos, ¿no? Totalmente. Medios públicos que vienen siendo directamente atacados por el Gobierno Nacional con vaciamiento directamente, pero también con ataques verbales directamente desde el Poder Ejecutivo, el descrédito y los medios autogestivos que, vamos a decirlo también, no es de ahora, la vienen remando hace rato más. Desde siempre. Totalmente. Tenemos colegas, amigos, compañeros que están en los medios autogestivos y la vienen remando de siempre, ¿no? Y también, esto, contar que los y las compañeras de Radio Nacional están viviendo una situación que es tremenda justamente porque se les acortó alegría de sus programas, ¿no? El Gobierno Nacional decidió priorizar los programas de Buenos Aires y ellos tienen muy poco tiempo también para visibilizar su situación, ¿no? Y poderse ir trabajando, que es lo que quieren hacer, como nosotros. Bueno, justamente, y lo veíamos hace poquito en imágenes en el sur, no más, se cortó la programación local, por ejemplo, de Radio Nacional en la zona de Chubut y, la verdad, estuvieron un montón de personas subiendo a la cordillera y el único medio que llegaba a Radio Nacional estaba transmitiendo quizás un corte, un choque en la General Paz en Buenos Aires y no en el lugar en donde Radio Nacional informaba sobre las cuestiones climatológicas. Por tener algún ejemplo, y así también con muchas cosas que se valoran de los medios públicos locales. Vamos, a ver, a ver, vamos directo a la grilla, vamos a los hechos, vamos a ver. Vale. ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser esto el domingo? ¿Dos de la tarde? Bueno, esto va a ser el domingo, 28 de julio, que es este domingo, de 14 a 20 horas. La invitación es un festival solidario, entonces, que lleven un alimento no perecedero que se va a destinar a la Fundación Alegría Ahora y al comedor Rayito de Luz de acá, de Barrio Marquez de Sobremonte. De dos iniciativas hermosas. Primero, la Moni Lungo en Alegría Ahora y su equipo de gente que viene haciendo el laburazo. Que es una amiga de la casa. Y el comedor Rayito Sol que también vienen trabajando y la vienen pasando mal los comedores comunitarios. Exactamente, ya sabemos toda la situación que viven los comedores, así que no se olviden del alimento. La entrada es libre y gratuita. Pueden llevar su reposera, su comida, para disfrutar su mate, para compartirnos a nosotros. Capacidad, no hay límite de capacidad, puede ir el que quiera, con quien quiera. Con quien quieran, de hecho, inviten a toda la familia extensa, digamos, que traigan a todos, ¿no? Y después es en la bajada del Dante sobre la Avenida Sabatín y van a ver ahí el despliegue, así que van a poder ver todo. Y, ¿te cuento la grilla? ¿Te parece? Bueno, va a estar Rally Barrio Nuevo, Los Copla, Lucas Heredia, Misty Soul Choir, que es un coro que está buenísimo con una banda para bailar también. Lucro Artista, bien. Árbola Danza. Ya la vamos a escuchar esta tarde cuando vino a Ciudad Gola, tuvieron ustedes, así que ya. Que ya empezó a calentar motores. Totalmente, para el final. Después tenemos Árbola Danza, Milonga Sin Corte y Abre Fede Flores, que es un DJ que le pone también toda la onda así para empezarnos a meter en clima. Totalmente, estamos escuchando ahora Rally Barrio Nuevo, uno de los que se ha sumado, también columnista de nuestros espacios, los de la mañana del asiento 2-3, los coplas se sumaron al toque. E incluso lo decía José, porque se había cerrado la grilla y seguía llamando gente. Y la verdad que eso se agradece también, ¿no? La verdad que sí, un montón de mensajes recibimos como diciendo, che, yo también puedo estar disponible sin pedir nada, la verdad, con la mayor predisposición, instrumentos, todo van a traer, así que está buenísimo. Y también agradecer a un montón de gremios y entidades que formaron parte y que nos ayudaron a que esto sea posible, porque la verdad que es muy difícil montar un festival. O sea, necesitas de un montón de manos y entonces todos estuvieron re predispuestos. No los nombro ahora porque es muy largo, pero ese día en el festival los vamos a nombrar porque la verdad que ayudaron a que esto sea posible. Bueno, ¿quién conduce? Conduce Gaby Stofan y van a estar subiendo y bajando gente, todos nuestros compañeros. Todos los que ven a cámara, que escuchan en la radio, van a estar subiendo un ratito para entretener y poder ayudarnos a conducir. Totalmente. Bueno, la Gaby Stofan también, una locutoraza que, por ejemplo, muchos la conocen, muchos la sintieron porque hace poquito nada más se cogió el retiro voluntario con todo el dolor que eso provoca de perder una profesional impresionante como Gaby Stofan. Bueno, el domingo la van a tener ahí arriba del escenario. Si hay alguien que tiene y sabe y tiene pasta para presentar a los grupos cordobeses para difundir la música cordobesa, es, entre otros compañeros que laburan muy bien, la Gaby Stofan. Así que, felicitaciones en vos a todo el equipo que ha laburado. Bueno, seguimos laburando hasta el domingo, José. Sí, hasta el domingo y los esperamos para que estén ahí con todos. Bueno, esta tarde, lo decía, cuando estuvo Lucre Ortiz, una de las que vieron ahí en la grilla, estuvo acá en nuestros estudios, en Ciudad U, el programa que conducen José junto con Miguel Planes, Coti y Orlando. Hizo un temit en vivo, nos adelanta un poquito, calentó motores, así que te parece que nos vamos a la relación. Dale, buenísimo. Bueno, gracias José por estar. Gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos el domingo, por supuesto, a las 2 de la tarde para abrazarnos un poco más en este festival, en beneficio de los SRT, de los medios públicos, de los medios autogestivos y para seguir la lucha adelante. La Lucre Ortiz nos despide así de esta redacción abierta. Volvemos mañana, como siempre, por acá, por el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Chao. Gracias por estar. Arrocitos ya maní, cocine para ti, ramillete de albahaca, crocante de maní, arrocitos ya maní, cocine con amor para ver si consigo robar tu corazón. Amor y pasión eterno, ¿cómo he existido? Vuelve, que vuelva a existir, amor y pasión eternos entre los dos, que nada hay vida, que vuelvas a mí. Viene con palmas, ¿eh? Vuelve, vuelve, vuelve conmigo. Vuelve, mi amor, te lo pido. Vuelve, te prometo abrigo. Vuelve, te prometo abrigo. ¡Gracias!